Este es el encanto de AeroPerú. El encanto del Perú es el saber sonreír. Volando en AeroPerú la gente de América es el saber vivir y saber sonreír. ¡Qué encanto de gente! AeroPerú, el encanto del Perú es el saber sonreír. AeroPerú, el encanto del Perú para la gente de América. ¡Qué encanto de gente!